Comienza Hunter, responde Elemental ¡Público! Si yo digo, ven, ustedes dicen ¡Familia! ¡Den! ¡Familia! ¡Den! ¡Familia! ¡Conjo, suelta esa jet! ¡Vale, dale, dale! ¿Dónde está la motivación? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se lo olvidan! ¡Familia! 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 Siéndote sincero, la batalla no me estresa Pero veamos este nivel que eso pesa Tenía en la cabeza azul el fuego divino Por creerte está quemando la cabeza Se te apaga el calefón con métrica Porque yo tengo aquí la ducha eléctrica Soy un payaso que hoy día está triste Oye, Hunter, el viejo ese Z no existe Oye, que con eso te la sacáis Más encima te la vayas a sacar por lonja Soy un carnicero Te sillo en la sienta eléctrica A ver cuando sientas la esponja Debajo de la piedra como Patricio Estoy metido en el vicio Lo sabe aquí toda la gente Si yo soy calamardo porque tengo el clarinete Que estáis debajo de la piedra Que consumir mierda No te haga sentir mucho mejor Debajo de la droga siempre hay un gran dolor Y eso es verdad Yo la probé, pero me salí Ahora soy de lo mejor Oye, tenis la media finilla Y me saco el casco porque ya lo soy ardilla Necesitáis un casco para la cabeza Pa' cubrirte de las balas que te sopesa Este weón se cree militar Apriétate con la ideología que no te pesa Que no te pesa Mi ritmo que viene de una forma grandiosa Que te destreza Oye loco Esta es naturaleza Aprende la weá No es azul, es turquesa ¡Gol! 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 ¿Qué quiere el público? ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué quiere, qué quiere? ¡Gol! Vamos a ver qué quiere el jurado Está Diso, está Reimer, está Blas Decisión del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva elemental! ¡Fuerte aplauso para el Camper! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!